Ante los hechos de violencia acontecidos en la entidad y después del rumor de que un camión completo de pasajeros fue raptado, asevera el director estatal del Instituto de Inmigración, Rigoberto Castañeda, que esto no afectará la visita de los zacatecanos radicados en la Unión Americana en este próximo periodo vacacional. Bueno, pues ojalá y se den cuenta que no hay tal rapto y que sigan considerando que Zacatecas es un espacio seguro de vacacionar, de venir a visitar a sus familiares y regresen. Creo que los zacatecanos ya tienen esa percepción de acuerdo a los hechos que se han dado con las dos zonas militares, con las cinco unirse que tiene cubriendo pues las carteras de Zacatecas y por supuesto que de parte de nosotros siempre que andamos por allá, pues manejamos los beneficios que ha tenido Zacatecas. En esta gira que dio el gobernador a Estados Unidos, concretamente a Los Ángeles, hubo alrededor de unos seis presidentes de otras federaciones, donde en el discurso del señor gobernador es la invitación y es la explicación de cómo Zacatecas ha ido mejorando y cuál ha sido la inversión del gobierno del estado en cuestiones de seguridad. Sí, esos tres mil millones de pesos invertidos para la seguridad, para proteger la seguridad de Zacatecas, ha sido muy relevante y vamos a decir, por ejemplo, el cañón de Juchipila ha sido muy beneficiado con esta compañía no encuadrada que ha dado mucho beneficio a los zacatecanos ahí. Este es un reflejo que lo ves tú en Fort Worth, en Chicago, en Los Ángeles, porque en todos lados hay gente del cañón y gente que percibe ese mejoramiento en seguridad. Con imágenes de Alberto Hernández para B15 Noticias, Oscar Hernández.